Planeta Fitness TV, para vivir más y mejor. Desde Quinta Lechizada, hoy en la sección BiblioFit, te recomendamos el Atlas Fitness de la editorial Susaeta, para que tengas mayor conocimiento del mundo fitness. La práctica cotidiana del fitness no solo proporciona a la persona que lo practica un estado físico saludable, también tiene importantes beneficios psicológicos. Mente y cuerpo van unidos y el mundo del fitness aglutina una gran variedad de modalidades y corrientes que persiguen obtener y mantener una buena salud, tanto física como mental. Además, siguiendo las instrucciones del libro, podemos elegir los ejercicios más adecuados para nuestras necesidades, remodelar la figura, reducir grasas, tonificar determinados músculos. Por si fuera poco, el fitness propone ejercicios variados y originales, por lo que puede resultar divertido, y anima a entrenar en contacto con otras personas, creando momentos de ocio y salud. Hoy en Ponte Movimiento, que te llena de vida, te llena de salud y bienestar emocional para vivir más y mejor, y para todas aquellas personas que no puedan ir a un gimnasio, estaremos realizando varios ejercicios, tanto de la zona superior, de la zona media y de la zona inferior, que son eficaces para su vida. Hoy realizaremos varios ejercicios que lo pueden ejecutar dentro de sus hogares, con herramientas como palo de escoba, como potecitos de agua, o como un escalón, ya que son aeróbicos y anaeróbicos, para tener una mayor fortaleza, resistencia, pero debemos ejecutar esos ejercicios con una buena postura, para no lesionarnos ni tener contracturas musculares. El primer ejercicio que ejecutaré, vamos a trabajar lo que es la parte aeróbica, trabajamos las zonas inferiores, que son las piernas, pantorrillas, en este escalón, donde lo pueden hacer en el edificio de su casa, tanto en un parque, siempre y cuando tengan una altura para poder bajar en forma de tijera. Realizaremos repeticiones entre 15 y 20, de 4 series. ¿Ok? Una vez que hayan ejecutado este tipo de entrenamiento, que es bajar, subir el escalón, que es muy importante para la parte cardiorrespiratoria y la resistencia, para todas aquellas personas, ama de casa, secretaria o aquellas personas que no tienen tiempo de ir a un gimnasio o entrenar en un parque, ya saben que ese ejercicio es eficaz para la zona inferior y también para la parte cardiorrespiratoria. Vamos al segundo ejercicio, que es el segundo ejercicio de fuerza, donde el implemento es una botellita de agua que lo podemos conseguir en cualquier parte. ¿Ok? La vamos a llenar de tierrita para que tengan un peso ideal para ejecutar el ejercicio. Es curl en bíceps, donde trabajemos la parte de los hombros y los brazos, la parte de los antebrazos. ¿Ok? Y escutamos suave, contracción a la zona abdominal y una buena postura al ejecutarlo. Empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos de último una contracción de 8 a 10 segundos para mayor fuerza y fortaleza a la hora de realizar los ejercicios. Ok, bajamos lento, lo pueden ejecutar de 4 a 5 series de 20 repeticiones cada una. Al tercer ejercicio, vamos a tener un palo de escoba, que es donde lo podemos conseguir también en cualquier lado en nuestra casa. ¿Ok? Donde trabajamos diariamente, igual, porque es una herramienta funcional. Ok, vamos a ejecutar cierto movimiento de la zona media, donde trabajemos la zona abdominal. Vamos a hacer giros de cintura con una buena postura. ¿Ok? Ejecutamos de 20 a 30 repeticiones por 4 series y podemos también elevar girando la cintura. ¿Ok? Igualito, de 4 a 30 repeticiones, 3 veces por semana, le funcionaría excelente para tener una zona abdominal fuerte. ¿Ok? Aquí van dos ejercicios diferentes. Vamos al tercer ejercicio, de la parte zona media abdominal, ¿ok? Donde bajas y subes el... Perfecto. Lo puedes realizar igualito, de 30 a 20 repeticiones, 4 series, 3 veces por semana. ¡Gracias por ver el video! Para aquellas personas que no pueden ir a un gimnasio, levanten de ese sofá, ya que con estos implementos y estas herramientas podemos trabajar la parte física y la parte del bienestar emocional. Un entrenamiento corto de 30 minutos es eficaz para tu vida saludable y para tu bienestar emocional. Llegó la hora de despedirnos en Planeta Fitness TV. Te invitamos a que sigas en el camino del fitness para que puedas alcanzar tu bienestar. Planeta Fitness TV. Para vivir más y mejor. Planeta Fitness TV. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!